...a libro nuevo, que muchas veces entramos a una librería y es la primera seña de identidad que tiene. ¿Lo traes aquí? Pues fíjate, además estamos un poco contrarrestando, estamos hablando que internet es un medio muy rápido de descubrir nuevas tecnologías y tal, pero yo animo también a la lectura sosegada, es decir, a seguir utilizando libros porque la sensación de pasar las hojas, tal vez la lectura sosegada es mucho más impactante que la de internet, es decir, tú en internet tenemos tal cantidad de información que no sabemos asimilarlo bien, vamos a demasiada velocidad. Entonces, libros como este es un libro curiosísimo, Escuaderno de Campo de Sierra Morena, de Víctor Hernández y Francisco Hernández. Bueno, Víctor Hernández es un naturalista muy conocido porque tiene multitud de libros ya escritos, ha participado en muchísimas exposiciones, en muchísimas conferencias, ha publicado artículos, entonces, es de Tundra Ediciones que tiene muchos libros dedicados a la naturaleza. Y bueno, es una fusión, te voy a enseñar algunas para que vean un poco nuestros espectadores. Porque uno es naturalista y el otro autor, Francisco Hernández, es dibujante, entonces se han unido las dos disciplinas. Sí, es una fusión, además muy curiosa porque se sale un poco de las guías clásicas, porque normalmente en guías normales, guías de naturaleza, tú lo que ves es una descripción de especies, fotografías, entonces, en estas son vivencias, es decir, de estos dos autores, pues sus vivencias personales de campo, es decir, transmiten en el papel lo que ellos han vivido en el encuentro con la naturaleza, en los encuentros con los animales. Y entonces, son frases cortas, párrafos muy fáciles de leer, en el que Víctor Hernández describe sus vivencias, y el otro autor, Francisco Hernández, lo que hace es dibujar las vivencias de Víctor. Cuando te metes en Tundra Ediciones, en la página web, la primera de las palabras que te aparece en relación a ese libro, es que la pintura y la palabra brotadas de la vivencia de campo, que ese es su ejemplo. Además, yo me identifico bastante porque sabes que también me gusta dibujar y hacer dibujos a plumillas de animales y tal, Entonces, creo que incluso un dibujo puede describir a una especie mucho mejor que una fotografía, porque en una fotografía tú haces la foto del momento, cómo está ese pájaro, cómo está ese animal, pero en un dibujo de estas características, o acuarelas, como en el caso de Francisco, o a plumillas, o cualquier tipo con óleos, pues tú puedes dar tu toque personal a ese animal, es decir, tal vez hacerlo más hiperrealista aún de lo que es, y, no sé, describirlo a través de una imagen, pero llevada por tu mano, no simplemente por una cámara fotográfica. Te voy a proponer un reto, Vicente, y me vas a decir, madre mía, ¿en qué líos me metes la chica? Miedo me das. Como a ti te gusta realizar ese tipo de dibujos, que en la siguiente temporada, si hablamos de una nueva especie para nuestro diccionario natural, que podamos hacer un dibujo en directo y que te vaya viendo la gente. ¿Te parece? Lo que pasa es que es complicado, miraremos a ver, pero... Algo facilito. Ah, bueno, algo facilito, y si no, pues traeremos algo hecho ya. Pues señores, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es dar las gracias, gracias a mucha gente. En primer lugar, dar las gracias a Vicente, que es el que me acompaña durante todos los programas, es el que prepara los vídeos, el que realmente me da los contenidos, y me dice, ¿podríamos tirar por aquí o por allí? Porque una ya está metida en muchos programas y necesita, en muchísimas ocasiones, que nos echen una mano. Solo puedo darte las gracias, Vicente, que es un placer colaborar contigo, y que tengamos muchos años más de este programa para que tú y yo podamos tirar de las orejas, y tú puedas irte de ruta, y yo quedarme en el sofá. Bueno, bueno, yo estoy encantado de estar aquí contigo, ya sabes que hacemos un programa muy natural, y además que, bueno, la gente tiene que saber que la mayoría de las veces vamos improvisando sobre las marchas, es decir, no nos da tiempo ni a preparar. Y bueno, sobre todo agradecer también a las personas que vienen conmigo en la marcha, que sí, plebocito en los vídeos al final, porque colaboran tanto como yo, incluso a veces vas. Y sobre todo, pues a la gente por ver nuestro programa, porque realmente me sorprende, cuando vas por ahí, la gente le gusta rutas de este tipo. Pues sí, señores, sin más dilación, les tenemos que dar las gracias a todos ustedes por estar ahí, en su televisión, o vernos a través del móvil o la tablet. Ha sido un placer, y muchas gracias a todo el mundo que hace posible este programa, y esperemos vernos después del verano, una temporada más, de Ávila Sesi de Natural. Gracias. Busca nuevos horizontes.